TENTER TENTER Centrel, 46 palo... Detecto múltiples corredores Eh... Intentaré arruinarlos a pejar las fuerzas Se 괜찮ó Acelentes Son ellos se van a la ruta, pone otros El objetivo ha repasado el bloqueo. Central, necesitaré apoyo con los vehículos en código 6. El sospechoso está en el bloqueo. Ha chocado. Hemos bloqueado la carretera a poca distancia. Tres los acerquí. Creo que se me ha llegado el T-H. Sigue en 10-8. 15-5-1. Estoy en 10-23. Sí. El objetivo ha repasado el bloqueo. Aviso a los perseguidores. Hay un bloqueo más adelante. Central, necesitamos bloquear la carretera lo antes posible. Ha pasado. Se escapa. Se escapa. Hemos cortado la carretera por delante. HIL-2-8. En el escenario. Espera de instrucciones. Será mejor que... Necesitaremos otro 10-73. Aviso a los bloqueos. Vamos, presionadle, ¿no? No os separéis. Seguid con él. No se... No se entiende el cuerpo. A por él, vamos. Aviso a los que giren. Preparaos. No puedo dar su adentro. Lo tenemos. Ha ido directo hacia nosotros. Central, tenemos que cerrar todas las calles que podamos. El objetivo... El objetivo ha pasado por nuestro 73. Mejor avisar al servicio médico. Voy a arrollarlo. Central, envía las tomas de unidades a este aviso. Necesitamos ayuda. Sospechoso sigue en marcha. Solicitando otro 10-73. ¡Aquí va! El conductor no ha pisado los clagos. Vamos a por él. Tenemos un bloqueo próximo listo. Estabas dos aquí. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡No podemos! Detenedlo. Detenido el vehículo perseguido. Código 4, grúo en camino.